Las autoridades comenzaron con el plan de intervención a Bugalagrande. Ante el aumento de hurtos en esa localidad, las diligencias están apoyadas por la Secretaría de Movilidad del Norte junto con las autoridades locales. El comandante del segundo distrito de policía con sede en Tuluá dio a conocer los primeros resultados del plan de intervención en el municipio de Bugalagrande, tras conocerse el significativo aumento en hurtos en esa localidad. Estas acciones van de la mano de las comunidades para contrarrestar la delincuencia en Bugalagrande. ¡Gracias!